¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se abre en Londres el primer Espresso Bar de la marca franco-italiana Bugatti y bueno, como sabemos el concesionario de la capital británica de Bugatti, HR Owen, tuvo la idea de abrir al público el primer Torre Espresso Bar en un espacio exclusivo de esta exposición y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos HR Owen es el grupo distribuidor de las firmas automotrices más exclusivas del mundo en Reino Unido las cuales son Rolls Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, VAC, Sanger, Rimac y Radford además de la marca Bugatti, en su exclusiva exposición Bugatti del elegante barrio londinense Mayfair HR Owen ya poseía una barra para preparar los más exquisitos cafés pero hasta el momento estaba reservada exclusivamente a los clientes y amigos de la marca ítalo-francesa y solo por invitación ahora ya acaba de abrirla al público en general y se transforma en el primer Espresso Bar de cualquier concesionario de la marca franco-italiana Bugatti en el mundo uno de los mejores vehículos, una de las mejores máquinas de Espresso que hoy en día se fabrican y un barista, maestro cafetero se encarga de la experiencia de disfrutar de un café rodeado de auténticas joyas del mundo automotriz que sea algo único y bueno, el espacio se bautizó con el nombre del creador de la marca automotriz ítalo-francesa y su nombre es Ettore Espresso Bar bueno, ya son muchas las marcas automotrices de lujo, sobre todo del mundo del vestuario que poseen espacios dedicados a la restauración principalmente café en sus tiendas más exclusivas y en algunos casos se transformaron en auténticos restaurantes anexos a la mismísima boutique como el caso del Emporio Armani Restaurante de Milán de Polo Bar Ralph Coffee de la marca Ralph Lauren de Nueva York en el año el 1921 Gucci Café de Shanghai el Fendi Café de Miami o el Bar Luce de Prada en Milán bueno el Ettore en el Ettore Espresso Bar de Mayfair todo se decoró con el espíritu de esta firma automotriz de los exclusivos coches superdeportivos toda la exposición está amueblada con sillones y sofás de Bugatti especialmente diseñados, fabricados con el mejor cuero y fibra de carbono teñido de azul lo mismo materiales de altísima tecnología y calidad que se utilizan en los coches deportivos de la marca automotriz franco-italiana pero este exclusivo espacio también es un reflejo de la historia y tradición de la marca Bugatti gracias a una selección de instalaciones de arte y esculturas que rinden honores a esta marca automotriz más allá de sus vehículos si alguien está dispuesto a pagar 50 libras algo así como 40.000 pesos chilenos por tomarse un cappuccino de Ettore Schott la tasa de fibra de carbono diseñada por Bugatti que por supuesto también se la puede llevar también tendrá acceso completo a toda la sala de exposición y frutar de cerca del Bugatti que en ese entonces se muestre de manera estática aparte de poder aprender más sobre la marca automotriz la exclusiva marca automotriz de lujo ítalo-francesa mediante los embajadores de esta firma de esta exclusiva firma automotriz premium que siempre están allí bueno si alguno de ustedes es de los que dispone de unos cientos o miles de euros para gastar en esta boutique Bugatti se pueden llevar algunos de los exclusivos elementos que componen sus colecciones que también están expuestos en este concesionario londinense una experiencia inversita mediante un café y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao Gracias.